Música ¡Suscríbete al canal! Música Me siento perdido y camino solo No tengo esperanza, me da igual de todo Tienes que ayudarme, baja de tu altar Mire donde mire, solo encuentro odio Vivo en un mundo donde está el demonio Se perdió la fe, solo hay oscuridad Tienes que luchar por este mundo que vale la pena Déjame tu cruz, dame tu penitencia Dame tus espinas, yo las llevaré Tienes que luchar por este mundo que vale la pena No nos abandones con esta condena Solo en ti confío con toda mi fe Oye Jesús mi cantar, que sale del corazón Contigo caminaré y calmaré mi dolor Me alabo del capatón, en mi costa encargaré Tu sufrimiento y dolor, lleno de amor y de fe Eres el camino, la razón de todo Todas mis plegarias van sobre mis hombros Contigo descalza puedo caminar Ya te voy, me siento y menos pasos quiero En la madrugada rezándote en silencio Y te llevo al cielo en esta chicota Ay Jesús, baja de la cruz Que este mundo está enfermo y sin luz Ay tienes que encender De nuevo la fe Ay Jesús Ay Jesús, baja de la cruz Que este mundo está enfermo y sin luz Ay tienes que encender De nuevo la fe De nuevo la fe Ay Jesús Oye Jesús mi cantar, que sale del corazón Contigo caminaré y calmará mi dolor Y alabo del capatón, en mi costa encargaré Tu sufrimiento y dolor, lleno de amor y de fe Y alabo del capatón, en mi costa encargaré En mi costa encargaré En mi costa encargaré tu sufrimiento y dolor Soy don